hola bienvenidos al canal tejiendo con viviana en el vídeo de hoy les enseñaré a hacer estas hermosas puntillas y lo que necesitaremos es hilo que yo aquí estoy utilizando cristal pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran yo aquí estoy usando este verde y ocuparemos también yo aquí la primera vuelta la hice con un ganchito del número 10 y la segunda la hice con el número 8 ustedes la pueden hacer sólo con un gancho y nuestras tijeras empezamos yo empezaré aquí antes de nuestra esquina más o menos como aquí dejando sin espacio y tomaremos nuestro hilo subimos con tres cadenas las damos tres cadenas y una cadena para separarse eran cuatro las damos y así dejando un espacio haremos tres varetas en el mismo lugar donde hicimos así donde hicimos la primera vareta tres varetas tres cadenas lazamos dejamos tantito espacio y allí haremos y allí haremos otra vez nuestras nuestras tres varetas llevo una dos tres lazo dejo un espacio hago hago una vareta vuelvo al azar y aquí en nuestra esquina haremos una cuatro varetas y hacemos cuatro cadenas hacemos cuatro cadenas volvemos al azar y haremos nuestras cuatro varetas Ya que tengo mis 4 varetas Lazo Dejo un espacio Y hago una vareta Vuelvo a lazar, dejo un espacio Y hago mi vareta Y vuelvo a hacer 2 varetas más que serán 3 Y así vamos a seguir, haremos 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas Las damos, dejamos un espacio Y haremos una vareta Y en nuestras esquinas haremos 4 varetas y 4 cadenas Y ya me queda este último motivo Ahora haremos Nuestras 3 cadenas Y en la primera cadena O en la tercera Deslizamos Y ahora yo cambiare Con el gancho Del numero 8, pero si ustedes quieren seguir con el mismo Pues ustedes le siguen con el mismo del 10 Subimos con 3 cadenas Las damos y será Igual la vuelta Haremos 3 pilares 3 cadenas Y 3 pilares Las vueltas serán las mismas La primera, segunda y tercera Las damos Y hacemos nuestra vareta Volvemos a lazar El cambio será aquí Que aumentaremos Aumentaremos una vareta Eran 3, eran 4 Ahora haremos 5 varetas Y separaremos igual con 4 cadenas Y nuestras 5 varetas Y aquí llevo 3 varetas 4 Y las 5 Y será igual Lanzamos y hacemos nuestra Nuestra vareta Volvemos a lazar Y haremos acá Nuestras 3 varetas Será igual Que la vuelta anterior Lo único que cambiara Será aquí en las esquinas Disclaimer T Toyota Warriors unsere Les